Y adiós la miobaca pinta, y adiós la miobaca pinta, la de los torecillos cuernos, la de los torecillos cuernos, adiós pueblín de cochanzo, adiós veda de San Pedro, pretendía el casar contigo, pretendía el casar contigo, no lo que yo me ofortuna, mañana me voy, sol de un, ven a un tiempo. Gracias.